Que Lozano se salga, que Lozano se vaya, que él representa toda la corrupción que ahorita tenemos aquí en nuestro país, porque es financiado por todos los políticos corruptos y representa una nave de toda la corrupción que ha existido en nuestro país. ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Fuera Lozano! ¡Fuera Lozano! ¡Fuera López! ¡Fuera Lozano! ¡Fuera Lozano!